¿Qué es el organismo? ¿Qué es el organismo? Teníamos un organismo, no era de fachada, pero era de aproximación precisamente de ideas y de posiciones, que lo creamos con Jorge Lavandero, que era el círculo exparlamentario, que funcionaba en mi oficina. El círculo exparlamentario tenía miembros de todos los partidos políticos, entonces llegando desde el Partido Comunista, o sea, exparlamentarios comunistas, hasta exparlamentarios de la derecha, pero que ya habían abandonado el juego de la derecha y estaban fundamentalmente, concretamente, por ejemplo, Armando Jaramillo o Julio Subercazó, que en definitiva terminaron adscritos, por lo menos Jaramillo, al PPD. Era gente que ya había dejado. No, excepcionalmente venía de repente gente que se mantenía. Y ahí manteníamos las aproximaciones en todo lo que eran quienes habían tenido la representatividad democrática del país. Alberto Jerez llegó, luego, en fin, armamos un... Y eso nos sirvió para que, con el apoyo y la motivación, fundamentalmente, de Carlos Dupré y Lucho Pareto, tomáramos contacto con parlamentos del mundo, para plantearles el respaldo que necesitamos. Y sí logramos hacer varias reuniones, incluso hicimos un gran congreso aquí, que, aparentemente, la dictadura creyó que podía ser un momento para dar un contragolpe, una cosa así, y se tomó Santiago, en fin. Lo cual sirvió mucho para demostrarles, yo me acuerdo que estuvo en... Vino Felipe González, vino una buena delegación española, y se percataron cómo eran los métodos que tenía la dictadura cuando aparece Santiago tomado. Es decir, no aparece, en la tarde se lo tomaron. Y, bueno, ese fue un papel, yo cumplía eso. Yo escribía también en un diario, en la tercera, y ahí metía algunos mensajitos en las márgenes que se podía poner, y los encuentros y las aproximaciones, en fin. Y, concretamente, para el día del plebiscito, yo estaba en esta cosa de la relación con el exterior, y tenía preparado toda una parafernalia para recibirlos, llevarlos a lugares de votación, en fin. Y tres días antes, o cuatro días antes, me llamó don Patricio Elwin, que estaba el presidente de la concertación. Y me dijo, fíjate que te quiero pedir un favor, quiero que te cambies de tarea en estos días, y sobre todo para el once. Entonces, me interesa que tú sirvas de nexo con algún grupo. ¿Y con quién? Con los comunistas. Entonces, a mí me descalibraba, porque yo tenía todo organizado, para ahí venían muchos amigos de fuera, qué sé yo. Entonces, mira, me dijo, es que ocurre que es muy importante para nosotros tener, ellos, ustedes bien saben, no estaban en la concertación, y eran un grupo importante. Y me dijo, no sé si era cierto, lo dijo por alacarme, me dijo, los comunistas han pedido que tú seas representante por la DC. Bueno, y armamos un equipo con Heraldo Muñoz, y con Mario Astorga, Mario Astorga Radical, que había sido ministro de Educación del presidente Allende. Y, bueno, era nuestro nexo, porque, efectivamente, yo ya tenía nexos y servía de, tal vez por eso fue, con uno, hermano de Jorge Insulza, con Mario. A él lo veía y nos intercambiábamos información, que era muy importante, entre lo que pensaba la concertación, y yo se suponía que recibía la del Partido Comunista. No sé quién le mentía a quién, pero nos entregábamos información, nos entregábamos. Y entonces, efectivamente, efectivamente, ese día partimos en una serie de lugares, de escaletas del Partido Comunista. Al final terminé yo solo, y yo celebré el triunfo de esa experiencia emotiva que tú mencionas. La viví precisamente con los compañeros del Partido Comunista. En la noche nos juntábamos por ahí en un departamento, en la calle Seminario, me acuerdo, con Rancagua. Y estuve en un conventillo. Como a las tres de la tarde tuvimos una reunión en un conventillo, de los antiguos conventillos de la calle General Bustamante. Operaban muy cerca ahí, en Providencia, a veces que tenían un centro de actividades ellos. Y entonces, esperamos eso. Y a las ocho de la noche, Cardemil lanza su primer boletín, donde triunfaba el sí. Y parece que el único tipo que le creyó eso fue uno que pasó tocando la bocina en una bandera chilena, qué sé yo. Entonces, nuestra cara fue... Perdimos. Entonces dije yo, las noticias que traigo nuestras son distintas. Que nosotros, que vamos a ganar, estamos ganando. Y luego, bueno, se fue. Y ya a las diez de la noche, ya teníamos claro, y ahí ya nos separamos de... Y curiosamente, un arquitecto, que no recuerdo el apellido, fue el que yo no andaba allá, había sin auto, qué sé yo, me dijo yo, te voy a dejar. Yo quería ir al partido. Y partimos, pero estaba cerrado, Plas Italia, qué sé yo. Y terminamos, en que un señor de... con fusil y con casco, qué sé yo, nos dice que estamos equivocados, que tenemos que ir. Estuvimos por error, perdidos los dos, entre las lágrimas, y algún trago que nos habíamos tomado, nos metimos en el cuartel de Borgoño, perdón, de la CNI. Pero ahí nos indicaron que estábamos equivocados y salimos. Esa fue una jornada realmente hermosa y que fue muy valiosa. y cuáles se nos encuentran. Aquí nos vemos, estábamos acá, la B 정s. la B 정s. tenemos que ir. Gracias por ver el video.